Música Escojamos ese ADN Mire lo que dice la Biblia acerca de eso Porque si ustedes lo entienden lo van a pedir hoy Dice a fin de que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia Heredan las promesas Dicomigo imitadores, imitadores de los héroes de la fe Imitadores de los héroes de la fe Ese es el llamado Ser un clon de Wesley Tenemos ese ADN Ser un clon de Charles Finney Ser un clon de A.B. Simpson Marferson Ser un clon de Martín Lutero Ser un clon de John Hughes Ser un clon de Fox Ser un clon de estos avivadores De Wiggler School A eso fuimos A orar y decir aquí hay una genética en mi alma Que vino de estos avivadores Yo la quiero Yo la quiero Dios te manda Ser imitadores Hizo Josías lo mismo Fue imitador de David Era un clon de David Tú puedes ser un clon de estos avivadores Aleluya Aleluya Está en nosotros Está en nosotros Saben cuando empezó este avivamiento Y Dios nos envió a hacer el primer servicio de milagros El Espíritu Santo Le habló a Paty Le dijo Voy a darles la unción Que le había dado a Katherine Kulman Ahora tienen que entender Que la iglesia tenía 70 personas Y si ella dice eso O yo lo digo Por la radio Porque teníamos un programa Nos hubieran linchado Y solamente lo supieron unos poquitos del ministerio Y fuimos a ese servicio de milagros Por primera vez Y sucedieron milagros Y terminó esa maravillosa Histórica reunión En el año 93 Y cuando salíamos Una señora dijo Pastores quería decirles Que lo que sentí en esta reunión No lo sentí hace más de 30 años Y nosotros dijimos ¿Cuándo sentiste eso? Dijo en uno de los servicios De Katherine Kulman Ahí entendimos Que se podía tomar un ADN Que podíamos orar Que lo que estos avivadores hicieron Dios lo podía hacer También con nosotros Llegó la hora De hacer ingeniería genética Llegó la hora De hacer esa manipulación genética El Señor dice Acordaos de vuestros pastores Que os hablaron la palabra de Dios Considerad cual haya sido El resultado de su conducta E imitad su fe Puedes tomarlo de ellos Puedes tomarlo de ellos Si tú dices Yo no quiero estar vestido De una religión Yo quiero el fuego De estos hombres de Dios Ven y dile acá Activa esa genética Señor Activa esa genética en mi vida ¡Gracias! Ni una religión Pero Dopodero